Body Wash de la línea Pure de Meraki, un gel de ducha orgánico, sin perfume, vegano y lleno de ingredientes naturales, adecuado para toda la familia, incluso niños y personas con las pieles muy sensibles o que sufren de alergias. Sus maravillosos ingredientes y sus beneficios en la piel son innumerables. Vamos a hablar de algunos de sus ingredientes principales. El extracto de la hoja de olivo, que es de gran apoyo a las funciones propias de la piel, evitando la deshidratación. El aloe vera orgánico con poderes calmantes y el extracto de pepino para una piel bien nutrida. Su tamaño familiar, como podéis ver, es con dispensador, facilitando muchísimo su aplicación. Experimenta una limpieza de la piel agradablemente suave, en armonía con la naturaleza. ¡Qué bonito! El bienestar orgánico para toda la familia. ¡Gracias! La religión de la piel era posible p Bennett y si fue jealous de las médico en el programa design de la piel. ¡Claran! ¡Claro, así que una! ¡Pern Crño, así que que yo le metre se rodeo, se rodea res intoxic versucht.